¡Hola a todos! Bienvenidos. Yo soy Mariano. Y yo soy Ana. Y esto es Juega Meseros. El día de hoy, los amigos Cristian y Vero de Silco Games nos invitaron a hacer nuestro Top 5 de juegos jugados en el 2016. Como esta es una categoría pues bastante extraña, que no entendemos, lo que vamos a hacer es que vamos a decir los juegos que para nosotros son los mejores del 2016. Desafortunadamente no jugamos todos los juegos que quisiéramos haber probado en este año, pero probamos bastantes. Jugamos alrededor de 30, 40. No sé, ¿hay alguno que tú consideres que faltó de haber jugado? Para mí, Great Western Trail fue uno de los juegos que quise haber jugado, pero no pude. Ah, el de los pingüinitos Ice Cool. Ice Cool, uno de destreza, de destreza, de ir corriendo alrededor de, pues agarrar pescaditos, en realidad. ¿Qué juegos jugaste, Ana, que no entraron en tu Top 5? A ver, ¿qué juegos son? Que vamos a espoilerear. Ah, tienes razón, vamos a espoilerear. Entonces, bueno, sin más preámbulo. Nuestro número 5 es un juego que no lo conocemos por ningún lado. En una ocasión, bueno, contacté ahí por Board Game Geek a un alemán para que me trajeran unos juegos. Los trajo y trajo novedades de Essen. Y trajo este pequeñito jueguito, que se llama Fuchicato. En inglés se llama Fuggy Flush. Y es publicado por Stronghold Games. Este juego lo hemos jugado como locos, como locos. Básicamente tienes que jugar un número. Si alguien juega un número superior al tuyo, tienes que robar una carta o lo descartes y robas una carta. Pero se pueden ir sumando todos los números que sean del mismo valor. Entonces puedes jugar un 2 y si Ana ha jugado un 2, pues ya es un 4 y así sucesivamente. Es un juego muy rápido de fiesta y lo hemos jugado como locos, ¿no? Está bien bueno. En el México Onboard, donde jugamos siempre, ya van, no sé, 20, 30 veces que lo jugamos este jueguito. Entonces, por eso tiene que forzosamente estar en este Top 5. Nuestro nuevo 4 es un juego bastante nuevo que robamos hace poquitito también. Pero, bueno, a ver, platícanos tú de qué va, Ana. Pues se supone que somos artistas y estamos intentando hacer obras maestras. Y vamos de tour por distintas ciudades del mundo. Y, pues, está muy bueno esto. Cada ciudad tiene como un reto distinto. Son como minijuegos. Y, pues, igual es de destreza y entonces tienes que ir armando torres más altas o cosas así. Ya enseña, ¿cuál es? Ah, Junkard. Este juego, publicado por Pretzel Games, es uno que también nos tomó por sorpresa. Bueno, ya lo hemos escuchado bastante de él. Pero, la verdad es que este tipo de juegos así rápidos, que tienen como mucha variabilidad, nos gustan mucho, ¿no? Ya también lo hemos jugado un montón de veces en lo que va de este 2017. Y, no sé, nos encantó, nos parece muy buen juego. Y, está padre que hay muchísima variedad. Bueno, no muchísima, a lo mejor. En cada ronda juegas tres ciudades y hay como 12, 15 ciudades. Entonces, bueno, es bastante difícil que se vuelva a hacer, a repetir el mismo juego de una vez a la otra. Y, no, los componentes son de primerísima calidad, está padre. La caja es de madera, está preciosa. Sí, todo, todo el juego es de madera, incluida la caja. Traía yo una caja de cartón, pero la tiré. No, no lo tiré, sí lo tiré. Bueno, pues ese es nuestro número cuatro. Nuestro número tres es un poquito de trampa. Sí. Este lo jugamos hace... Es un juego más viejo. Este juego lo jugamos hace muchos, muchos años. No muchos, muchos años, como dos o tres. Pero salió una nueva edición en este 2016 y es fantástica. Buenísimo. Mejoraron mucho la primera edición con esta... Nueva reimpresión. Y se trata de... Escape from the Aliens in Outer Space. Este juego, básicamente, es de deducción, no de deducción. O sea, siempre tiene muy claro quién es el, ¿no? Pero unos son aliens, unos son humanos. Y el objetivo de los aliens es matar humanos. Y el de los humanos, escapar. Y el de los humanos, escapar de la nave. Este juego, como les dijimos, lo jugamos hace ya bastantes, un par de años, pues. Entonces, y era así. Con papel y lápiz. Tienes el mismo mapa que el otro y entonces vas anotando por dónde te mueves. Y el otro igual. Bueno, con otros. Se puede hasta ocho personas. Pero era con lápiz. Y entonces ahí, pues, ibas borrando tus anotaciones y así. Y ahora lo mejoraron un montón. Pero ya tienen cuadernitos que puedes pintar con plumón y ir borrando. Entonces, es mejor. Mucho mejor. Una edición así buenísima. Y además, no sé, cuesta alrededor de 500 pesos. Por ahí. O sea, 25 dólares para los que no hablen en pesos mexicanos. Entonces, bueno, este juego nos encantó desde la primera vez. Pero lo único malo, o lo muy malo de ese juego, es que tenías que sacar copias para volverlo a jugar. Entonces, una vez, o borrar. Pero era estúpido porque hace delgada la hoja. Entonces, lo doblabas y ya escribías, ¿no? Y aquí con los cuadernitos y los plumones borrables ya queda estupendo. Es buenísimo, güey. Bueno, nuestro número 2, lo adelanté en uno de los libros pasados. Nos gustó mucho, pero luego llegó otro mejor. Bueno, este juego es Terraforming Mars. Este no lo tenemos en nuestra colección porque es difícil de conseguirlo. Consiguió un Oscar. ¿Oscar? Ah, no, no lo voy a poner. Este, del Mexico On Board. Nos gustó muchísimo. Es de administración de tu mano. Tienes que ser muy bueno en administrar tu mano. Hacer, buscar esta sinergia entre las cartas y hacer combos lo mejor que puedas. Tiene, es muy pesado, no muy pesado, muy, como difícil empezar a echar, echar a andar motor. O engine building, que así se llama en inglés. Pero una vez que lo haces, así pum, 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 hago estos combitos, me construyo un laguito y así. Y lo padre es que yo... Temático también. Muy temático. Sí, sí, sí. Tienes una granja de, no sé, microbios que como son nítricos o no sé qué diablos, aumentan el oxígeno del planeta Marte. Este, este, no puedes poner una granja de vacas si la temperatura no es suficiente para que las vacas no se mueran. Y así no está. Es un euro, yo diría, mediano pesado, ¿no? Un poquito, es un poco más allá de mediano, pero nos gustó muchísimo. Sí. La variabilidad es infinita, ¿no? Ajá. Tiene así un mazo, no sé, así. Ajá. Si ustedes vean mi mano, es así, así. Exacto, exacto, así. ¿No, cómo? Así. Así de grande. Ja. Entonces, Terraforming Mars nos gustó muchísimo. Es un juego, un euro, pesado, que nos encantó para los que digan que solo jugamos party games, no es cierto. Y hablando de pesados. Y hablando de pesados, el juego más pesado que jugamos este 2016 fue... ¡Ay! El número uno, Mechs vs Minions. No es cierto, no trae nada. Pero sí pesa mucho. Sí pesa mucho. Bueno, este juego fue así... ¡Fuinísimo! Tuvo, para los que no sepan, fue creado por Riot Games, los creados de League of Legends. Y yo así, todo... Así, este juego tiene todo lo que no me gusta. Totalmente, yo igual. Cooperativo. De programación. Y... De un tema que yo no conozco, pero nunca he jugado LOL. Entonces, bueno, esa es para mí la razón. Es la razón principal por la que está en el número uno. Puede... Puede ser que... No sé. Es que es divertido. Es divertido. Vas por ahí. A ver, ese juego es de programación. Tienes distintas misiones en distintos lugares. Es tablero modular. Un... 100 minis, 100 minis, un montón de minis. Pero, encima de todo eso, hay buenas mecánicas. La programación, que... Los que sean fans de Robo Rally, yo no sé por qué. Pero siempre te lo arruinas todo, ¿no? Y es muy frustrante. Porque es competitivo. Entonces, esa unión entre la programación... Y que vas ahí dando vueltas, así como... Choco con la pared, me doy la vuelta, y disparo, y no hay nadie, y así. Queda súper, súper bien. Porque es cooperativo. Entonces, pues, aunque tú estés haciendo estupideces... No estoy diciendo que yo haga estupideces. Este... Es divertido hacer todo eso. Y los demás, sí están haciendo la misión. Aunque tú estés dando vueltas. Y por eso es que este es nuestro juego número uno. Por unir esas dos cosas que, en realidad, no nos gustan mucho. Si ven toda nuestra colección, no hay muchos juegos de... Ni cooperativos, ni de programación. Pero este juego... Está buenísimo. Sí, sí, sí. Con todos los que lo hemos jugado, es buenísimo. Y además, no es por darles envidia, pero nos costó bien barato. Y bueno, pues, eso es todo. Espero que ustedes hayan disfrutado su 2016. Les mandamos un abrazo muy caluroso desde nuestro cuartel general. Y esperamos que sigan jugando mucho. Por favor, denle un like al video. Un like a Circo Games. Y nos vemos el otro año. A ver si hacemos más videos más seguido. Ay, quién sabe. Quién sabe. Bueno, bueno. Recuerden que yo soy Mariano. Y yo soy Ana. Y esto es Juega Meseros. Y en Juega Meseros llevamos los mejores juegos. Hasta su mesa. Adiós. Bye. 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 Y el objetivo de los aliens es matar humanos. Y el objetivo de los aliens es matar humanos.